No te cuestionaré, ni te reclamaré, si al final de todo ya lo viste Mejor me humillaré, si ante ti no puedo contender Mi vida no se resiste, quince pesos más de tu amor intenso Antes de ti yo soy, soy muy leal, yo soy por inagotable, algo inestimable No te puedo contender, soy muy leal, tu voz que me da tiempo Y cuando te siento, yo te puedo contender Baje las defensas y el ego, hoy conquisto con lo que te entrego Y aunque he dicho que no tengo tu apego, en verdad tú nunca fallas, soy yo el que no creo No más cuestionarte para justificarme, voy rechazarte en la vida a complicarme Y reconozco que por más que te evite, sigo y respiro porque me lo permite Cobre lo que sea, cambia lo que sea, ya no es lo que quiero, es lo que deseas Hoy me cansé de correr, de huir y finalmente tengo que admitir Soy muy leal, yo soy por inagotable, algo inestimable, no te puedo contender Soy muy leal, tu voz que me da tiempo Y cuando te siento, yo te puedo contender Te empujé, me abrazaste, te escupí, me sanaste, de ti dudé, en mi creíste Te rechacé pero tú nunca te fuiste, tú me reviste, si el mar te lo enseñas Tú descifraste mi contraseña, tu amor derrite todos mis escudos Y que la indefensa ante ti quedó Mientras contigo pelee, yo nunca ganaré Mas si tú eres el que gana, yo nunca perderé Para que trabajes, ya mi vida hable, empiezo por mí, me hago vulnerable Soy vulnerable a tu amor inagotable, algo inestimable, no me puedo contender Soy vulnerable a tu voz que me da miedo Y cuando te siento, yo te puedo contender Pero yo estoy Yah, yo estoy deigo Y cuando te siento, yo te puedo contender y van dos los los la 岁 No te cuestionaré, ni te reclamaré, si al final de todo ya lo viste.